Hey, muy buenas, caminantes de lo desconocido, aquí de las Gamer con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso, Dead by Daylight, un vídeo un poco especial, ya sabéis, se acercan fechas de nuevo capítulo, y eso qué quiere decir, teasers, public test beta, rumores a millones, en fin, ya sabemos un poco cómo va esto. En este vídeo no solo veremos lo que viene a ser el teaser de escasos segundos, pero bastante interesante, sino que profundizaremos en todas y cada una de las teorías que han habido, que no son pocas, y varias además con sentido, así que sin más, ¡vamos para allá! Vale, bueno, madre mía, cómo se os queda el cuerpo después del tráiler, la verdad es que seguramente muchos de vosotros, al ver ese bosque, esos árboles, hayáis pensado Slenderman, pero unos segundos después, esas teorías se hayan ido al carajo, básicamente, porque, bueno, hemos visto una especie de mano maligna, seguida de un grito atronador, la verdad es que, muy parecido a dos personajes de sagas de videojuegos, que ahora pasaremos a detallar, como os digo, Slenderman, a pesar de que al principio podría aparecer, por el ambiente del tráiler, podemos obviamente descartarlo. Vamos a hablar en primer lugar de una de las teorías que más me ha gustado y que además tiene bastante sentido, el Wendigo. Muchos de vosotros ya conoceréis este personaje por la saga Until Dawn, por aquí os voy a ir dejando lo que vienen a ser imágenes para recordaros, refrescaros un poco la memoria, la importancia de lo que viene a ser la garra de este personaje a lo largo del juego, con primeros planos, con momentos de tensión, no son pocos, la verdad es que incluso el sonido que emiten puede llegar a recordarnos un poco a Until Dawn. De hecho, vamos a comparar un momento. Ambos gritos, eso sí que podemos al menos concluir, parecen de bestias semi-humanas, algún engendro demoníaco. Pero recordaros que ya comentaron en su momento los desarrolladores del propio juego, refiriéndose a una pregunta en uno de sus devs streams, concretamente la pregunta era, ¿en el futuro haréis más colaboraciones con alguna saga de videojuegos? Y dijeron que sí. Esto no quiere decir que sea Until Dawn 100% real, no fake, simplemente que existe la posibilidad de que no solo con Until Dawn, sino con otros videojuegos, como ya fue el caso de Lead for Dead, del que ya también hablaremos después, pues se pueda venir más adelante contenido y no se descarte completamente. Hay que tener en cuenta también que el Wendigo no es como el Tyrant, no es un personaje creado para una saga de terror, un prototipo de monstruo que sea simplemente creado única y exclusivamente para un videojuego, o una saga de terror. De hecho, el Wendigo es una criatura mitológica que aparece en varias leyendas y fábulas de Estados Unidos, y Canadá se le describe como una especie de ser humanoide, lo cual encajaría de aspecto bestial, al que usualmente se le relaciona con el canibalismo. Así que podríamos considerar que al tratarse de algo de, entre comillas, la cultura popular y ya haber leyendas, cuentos y todo tipo de relatos, bien podrían hacer su propio Wendigo o un personaje relativamente parecido, que no tendría que ver con el propio videojuego en cuestión. Que ya sabemos cómo está el tema de los derechos, y a veces hacer colaboraciones no es tan sencillo. Sin duda, Until Dawn sigue en muchos de nuestros corazones como un bello recuerdo de una aventura narrativa de terror brutal. Y el hecho de que se pudiese venir un personaje como el Wendigo que tanto nos hizo sufrir, podría ser más que interesante independientemente de que sea finalmente o no el del propio videojuego. Además, es uno de los clásicos que siempre se suele barajar cuando no hay ningún tipo de pistas a la hora de experimentar con nombres de lo que podría venirse para un nuevo killer en Dead by Daylight. Pero obviamente este no es el único engendro del infierno del que se ha hablado, y tampoco el único de una saga de videojuegos, vamos, ni muchísimo menos. De hecho, otra teoría que suena con bastante fuerza y que tiene bastante lógica es Lead for Dead. Y no, no me refiero a nada que tenga que ver con Bill, sino a la bruja y una especie de personaje en Lead for Dead a la que también se le ha, digamos, puesto la etiqueta de posible killer para este capítulo 18 por ese aspecto tan emblemático que tiene, por esos chirridos, por esa mano también tan emblemática. Bueno, la verdad es que ya que se ha venido en su momento contenido de Lead for Dead, no solamente con Bill haciéndole también un rework a su aspecto, sino también a parte con lo que vienen a ser skins para survivors que estaban bastante curiosas. Oye, pues ¿por qué no podría venirse aún más contenido de esta maravillosa saga y podríamos disfrutar de la bruja, por ejemplo, o de lo que vendría a ser también otro personaje del cual, por el sonido, han comentado por ahí que es posible que también se asemeje, así como en el caso del Wendigo y a un Tildown, pues lo mismo, pero con este personaje de Lead for Dead. Hombre, bueno, la verdad es que, oye, desagradable es y un rato, que sea o no, pues no lo sé, pero os dejo ahí el sonidito de esta criatura de laverno para que al menos lo podamos comparar. Y siguiendo con las teorías, eso sí, sin alejarnos demasiado del mundo de los videojuegos, continuamos con Laura, un enemigo que se encuentra Sebastián Castellanos, protagonista de la saga Devil Within. A lo largo de la aventura posiblemente sea uno de los enemigos más emblemáticos de esta saga, este recuerdo de Laura Victoriano, hermana de Rubik, la cual murió además asesinada por los aldeanos. En fin, se trata de una criatura parecida a una mujer, con un largo pelo negro, el cual cubre pues gran parte de su cara y cuerpo. La criatura además tiene cuatro brazos y dos de ellos con unas garras terroríficas, que además, como no, suele usar para atacar a sus víctimas. Sin duda alguna es un concepto de killer súper interesante, un asesino que se movería a cuatro patas, algo que sería totalmente revolucionario, que llevamos pidiendo desde el hombre lobo. Un asesino además, que como en el caso del Wendigo en Until Dawn, recordamos con cierto cariño, nostalgia y también un poco de terror por aquellos sustos que nos ha dado jugando al juego. Personalmente os tengo que decir que es el concepto de asesino que más me interesaría que se viniera al juego. Si bien es cierto que considero que a lo mejor el Wendigo posiblemente tenga más posibilidades, ya se verá, esto ya sabéis que a veces es lanzar teorías y luego no tiene nada que ver con nada. En el caso de Laura, un asesino a cuatro patas, un asesino con su complexión física, totalmente deformada y brutal, con un poder a explotar bastante más que interesante. ¿Qué perks tendría? La verdad es que solo de pensarlo así por encima, se me hace la boca agua en este sentido. Y aunque no tendría nada que ver con Devil Within o con el personaje de Laura, estaría fenómeno que más adelante trajeran, como en el caso del Demogorgon, killers humanoides que aportaran nuevas formas de ataque al juego y que fueran interesantes. Y dejando ya el tema videojuegos, pasemos a otras teorías, como por ejemplo la de Ash contra Evil Dead. Hay un enemigo, un cierto enemigo que sale en lo que viene a ser la última serie que se hizo sobre este personaje, que también ha dado bastante que hablar. Se ha mencionado, se ha comentado que también por esa especie de forma bestial, por ese color que tiene su piel, pues podría ser que quizás tal vez... Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Además, Ash parece que no, pero no vino con Killer, al igual que por ejemplo Ghost no se vino con Superviviente, siempre nos quedará ese vacío en nuestro corazón, esperando que de alguna manera este contenido que se vino se complemente con el personaje faltante. Pero bueno, que sepáis que también se ha barajado esa posibilidad. Al igual que también, y aunque pueda parecer un poco tontería y sobre todo viendo las otras teorías que a lo mejor pues tienen más base, por así decirlo, un vampiro, gente, se ha estado hablando de un vampiro. Y es que básicamente esa especie de garra, esa mano así como enroscada, como retorcida, sí que puede ser que recuerde a la de un vampiro. No sería el primero ni el último que vemos en películas, en series, en cualquier tipo de novela ilustrada, se sobreentiende. Y es que también desde la comunidad en general de Dead by Daylight ha crecido de forma exponencial unas ganas, un hype, alrededor de lo que vendrían a ser personajes de terror clásicos como una momia, como un vampiro, como un hombre lobo, que al final, a ver si nos la sacian en algún capítulo y que se vendría, aunque fuera obviamente de invención propia, no tiene por qué ser un hombre lobo, no sé, de Underworld, por ejemplo. Pero bueno, la verdad es que estaría bien que alguno de estos emblemáticos personajes formará parte del elenco de los Killers en Dead by Daylight. Y ya finalizando el tema, teorías al menos las serias, por así decirlo, las que podrían tener un viso de realidad, ¿quién no habrá pensado, aunque sea fugazmente, viendo ese bosque después de saber que no era Slenderman, a lo mejor la niña del pozo, The Ring? ¿Esa especie de melena negra al viento maravillosa con esa mano también que puede llegar a ser algo parecido a lo que hemos visto en el tráiler? Pues puede ser, gente, por poder ser y por qué no. Yo lo he pensado, así también os lo digo. La verdad es que fue lo primero que se me pasó por la cabeza después de descartar a Slenderman. Luego ya hilando un poco vas sacando otras teorías y demás, pero también estaría interesante. El problema aquí es que a lo mejor, pues como pasó en Stranger Things, con 13, no se vino por ser menor de edad. ¡Hombre, la niña del pozo es un engendro, pero también es una menor de edad! Entonces, bueno, ya sabéis que con este tema está un poco controvertido el asunto, así que no es que lo descarte, porque obviamente no es tema de descartar absolutamente nada de nada, pero lo veo menos posible. Aunque eso sí, igualmente interesante. Que sepáis también que como se ha tratado en este teaser tan cortito el tema de los bosques y demás, se ha hablado también de Blair Witch, no sé si realmente esto se sostiene mucho o no, pero también se ha dejado caer ese nombre por ahí. Aunque ya para teorías de este estilo, ¿qué os voy a decir? Se ha hablado de Gollum también, que se iba a venir también como killer a Dead by Daylight, claro que sí, o de Kim Petras, una cantante y compositora alemana que grababa lo que venían a ser videoclips o escenas o cosas, así como con unas uñas postizas de la hostia. Ah, es Kim Petras, porque también se ha visto la mano. En fin, ya un poco coña, hasta se habló del doblaje de Marge Simpson allá en Estados Unidos, que tiene una voz como muy... En fin, esto. Ok, ok, eso es suficiente para ahora. Y luego nada, pues lo típico también, comentarios diciendo que por fin veremos a Nea con su verdadera forma, un clásico imperecedero. Recordaros que al final todo esto son teorías, que he visto lo visto de las últimas veces que hemos intentado teorizar algo, siempre hemos tocado muchos palos al final. Parecía que no, pero bueno, con Pyramid Head en su momento, aunque sonaba muchísimo otro tipo de killer por las pistas también que nos iban dando, pues se habló al final, fue, en fin, locuras varias. Luego, después de tantas teorías, resultará ser el hijo perdido de The Spirit o algo así, en fin. Básicamente, lo que se está hablando es esto. Comentaros que el Public Test Beta, en teoría, y si todo va bien, ya sabéis que como no son fechas oficiales, pues esto puede variar, el martes de la semana que viene se empezaría, es decir, martes 10 de noviembre, veremos a ver si se cumple o si no en cuanto den fecha oficial. Ya os la pondría por redes sociales, para que estuviéramos todos atentos, se podría jugar con el nuevo contenido que se va a venir, no sabemos si habrá nuevo mapa o no, ya veremos. También recordaros que el tema de los Public Test Beta de momento son exclusivos para PC, así que nada. Por suerte parece que no queda demasiado tiempo, veremos si las fechas se cumplen y podemos pronto conocer y jugar este nuevo contenido que se nos viene. Y hablando de contenido nuevo que se nos va a venir al juego, la skin de Leatherface, ya tiene banner, se llamará Old Lady, la personalidad de ama de casa de Leatherface, serena, armoniosa, hasta que todo sale mal. Obviamente, en teoría, saldrá el 13 de noviembre, y bueno, la verdad no está del todo mal para todos aquellos que ya tengáis todas las máscaras de Leatherface y queráis complementar un poco más a este killer, pues son buenas noticias, y no será la única skin que se vaya a venir sobre este personaje en cuestión. Así que nada, en este sentido, todo son buenas noticias. Esperemos que sea lo que sea que finalmente se implemente al juego, sea una cosa que merezca la pena de calidad, y que aporte lo máximo posible a este juego. Así que, like si os gustó, espero que os haya entretenido como siempre, suscribíos al canal, compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta, y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, caminantes de lo desconocido, nos vemos en siguientes vídeos, juegos, guías, blogs, teorías, o lo que sea que suba. Por aquí, un saludo para todos. ¡Sayonara! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!